Más de 2.400 alumnos aplicarán este fin de semana el examen para la evaluación de secundarias, así le informó Jaime Beltrán Madrid. Esto para conocer cómo egresan de las primarias y cómo ingresan de las secundarias los alumnos. El próximo sábado hay un examen muy importante, ya que de ahí se desprende una ruta de mejora por parte de las escuelas en respecto a los aprendizajes de cómo egresan los alumnos de sexto grado y cómo van a ingresar a primero de secundaria. Y el próximo sábado, así es, a las 9 de la mañana va a ser el examen de diagnóstico, es exclusivamente de diagnóstico, donde más de 2.490 alumnos que van a ingresar de sexto año de las diferentes escuelas primarias, federales y estatales, ingresan al nivel de secundaria. Y este examen pues es muy importante para los padres de familia, porque en las secundarias generales ubican el turno matutino y vespertino, y en secundarias técnicas no, exclusivamente, como habíamos mencionado, es un diagnóstico. Pero hay que, es muy importante que lleven la clave de la escuela, su nombre de la escuela y la zona escolar, ya que en el cuadernillo de respuestas ahí tienen que poner eso y saber los conocimientos por institución de qué egresan y dónde van a llegar esos aprendizajes de estos alumnos. Y desde luego, pues los alumnos, los papás, un día antes del examen, pues tienen que ir a verificar a las secundarias, que vean su nombre específicamente, en qué escuela están, y darse cuenta, pues de estar en contacto ya más bien directo ya con las secundarias. ¿Este examen dónde va a ser? El examen va a ser en todas las secundarias el próximo sábado, el día 15 a las 9 de la mañana, en todas. Bueno, los alumnos no preinscritos, que de una o de otra manera, que no tuvieron la oportunidad o que acaban de llegar a este municipio, a esta cabecera municipal, se acerquen a planeación allá a la Dirección Regional 02 Federal para ubicarles un espacio y posteriormente designarles la fecha del examen, pero exclusivamente a ellos, nada más, los que no están preinscritos. Y todos los demás, pues con toda esa actitud que tienen los alumnos hoy en día, a presentarse el próximo sábado a las 9 de la mañana, pero hay que llegar una media hora antes para ubicar su aula. Con imágenes de edición de Fernando Zavala para Grupo B15, Víctor Manuel Correjo.